Estamos en el pasado, estamos en una cinta de vídeo Vale, pero... Nada más Quizá ahora sí que tengo que interactuar de otra forma con el esqueleto Quizá haya ahora alguna ordena para los botones, porque la otra vez acerté a la primera Peonias rosas o flores de jazmín, nunca me acuerdo Sentí mariposas en el estómago cuando se acercó a mí Sentí frío cuando la crizó suavemente Susurraba poemas al oído El dolor que sentí cuando se fue decepcionada no fue hasta que pude gritar el viento O sea, garganta es el último Buah, es muy obvio Mariposas en el estómago Que es el primero, garganta es el último porque grito Nunca me acuerdo Cabeza Memoria O sea, cabeza Cabeza, estómago Piel en la mano Cabeza, estómago, mano Oído Oído Ah, le susurraba, garganta Cabeza, estómago, mano, garganta Pecho El dolor que sentí en el corazón Ya está Pues que... Que fácil, ¿no? ¿Cómo era? Ah, sentía... ¿Primero sentía mariposas o...? Era mariposas Esto y luego sentía frío cuando gritaba Y le dolió No O sí Ha vuelto a sonar la maca esa Ah, nunca me acuerdo Era cabeza primero Cabeza Estómago Mano Cabeza, estómago Mano Garganta Cabeza, estómago Mano, garganta No tengo memoria Cabeza, estómago Mano, garganta Cabeza Estómago Mano Garganta Dolor Ahora sí ¿Y qué ha abierto con esto? Porque está bien hecho Quizá no tengo que hacerlo aquí Quizá tengo que hacerlo 15 años después Porque aquí no ha pasado nada Las palabras se han desvanecido Es imposible leerlas Nada que hacer aquí O sea que... Cojones Se cambian los controles Cada vez que cambia de cámara Y me da por culo Nunca me acuerdo Cabeza, estómago Mano Porque la acarició Cabeza, estómago, mano Garganta Pecho Ah, pero gritó al final Gritó al final Esa es la trampa Esa es la trampa Cabeza Estómago Mano Y no le susurraba Poemas al oído Grito No le susurraba Poemas Grito Esa es la trampa Que no le susurraba O sea Gritó al final ¿No? Pues no era eso Ah, no Vale El problema es que He pensado como si Cada botón solo se pusiera Pulsar una vez Pero ¿Qué me impide pulsarlo dos veces? Estoy gilipollas ¿Qué me impide pulsarlo dos veces? Nada Nada me impide pulsarlo dos veces Nada me impide pulsarlo dos veces Estoy gilipollas Había asumido como que El botón solo se puede pulsar una vez Pero si susurra y grita No tengo por qué pulsar el de la garganta una sola vez Lo puedo pulsar dos Es una gilipollez Pero Por menos He estado aquí Tiempo Atascado En otros juegos Por cosas Más Puta mierdozcas Ojo Se viene Se viene Me van a comer el corazón Oh What the fuck Y tiene un lacito Es tu hermana gemela Muerta O tú de pequeña Su hermana Es la que se murió Ahí dentro O es un niño No sé Ni puta idea También puede haber gemelos En plan Con polla y sin polla Eres yo Olvidaste tu nueva infancia Por eso la carta de Me abandonaste aquí No sé qué O algo así Vamos a ver Es tu hermana gemela O hermano Hermana No sé A alguien lo van a descuartizar Por las ¿Cuál da? Quien eres No parece ser uno de ellos Uno de ellos ¿Qué estás haciendo aquí? Están experimentando muy fuerte Mi abuelo Y esos menores Me cortaron Una de las hijas De María Y el otro Por favor Tienes que ayudarme A salir de aquí Y el abuelo Que abusaba De María De la madre Y abusaba De las nietas Por esto abusaba De las nietas Y de la madre Porque experimentaba Con ellos Mi abuelo Y esos hombres De traje Me encerraron En esta celda Por favor Señorita Tienes que ayudarme A salir de aquí Por supuesto Me ayudaré Quédate calma ¿De acuerdo? Todo Va a estar bien Por supuesto Que te ayudaré Yo del pasado Mantén la calma De acuerdo Todo va a salir bien Te lo prometo Después de un toso Va La O sea Le acaba de sentenciar A muerte Todo va a salir bien Te lo prometo Muerta Está muerta Muerta Ha muerto Está bien señorita Yo me esperaré A morir ¿Dónde están tus padres? Bueno Eso No sé Mi padre está en el viaje De negocios Debería estar Fuente Ya sé cuándo pasó esto En los diarios Ya sé cuándo pasó esto Que fue cuando María empezó a A enfermarse Y a volverse loca Y demás Después de Que volvió El colega Y se dio cuenta Y eso Fue ahí cuando El abuelo aprovechó Que no estaba El otro Que estaba muy enflajado En su trabajo Y demás Se fue de viaje De negocios Experimentó con la madre Experimentó con las hijas Y cuando volvió El otro Ya se encontró Todo el Todo el percal Y luego se puso A experimentar Él también O sea Aquí no hay quien No experimente Con esta gente Pero bueno Yo qué sé Mi padre Estaba de viaje De negocios Debería estar De vuelta En un par de días Y mi madre También fue capturada Por esos hombres Me siento mucho Te sacaré aquí Primero necesitamos Encontrar una manera A abrir la puerta Se me ocurre una forma Tiro el ácido ahora Y vuelvo dentro De 15 años Y niña pues Come piedras O aire Dios que sé Te libero Tu esqueleto Al menos ¿Qué planas Para hacer eso Casi seguro Esos hombres de traje Se llevaron la llave Y no creo que sea Buena idea Que te acerques a ellos Por eso fue La carta inicial Del juego De cómo te atreves A abandonarme aquí Porque abandonamos A la niña Y su cadáver Que acabamos de ver Antes Que estaba su cadáver Ahí en la celda O sea Que estaba muerta De hecho Porque 15 años después Vimos esta celda Y vimos el cadáver De la niña Tumbada en la cama Se quedó esperando En la cama O sea Que se quedó La abandona De hecho Yo estoy en el pasado Ahora O sea Esos hombres de traje Se llevaron la llave Y no creo que sea Buena idea Que te acerques a ellos Estoy segura De que hay un hombre De abrir la cerrada Si no sabes la llave Sí Tierra el ácido Y esperar 15 años Por favor Deprisa No queda mucho tiempo Por favor Deprisa No queda mucho tiempo Para intentar salvar A mamá Te sacaré de ahí Te sacaré de ahí Aguanta un poco más 15 años Vamos a tener que aguantar 15 años Tardará días En surtir efecto O 15 años ¿Qué le has hecho A la cerradora, señorita? Le he hecho un poco de ácido El metal se va a desolver Pero va a tomar un poco tiempo Solo espero que el ácido Funciona rápido Casi no nos queda Vela Tienes que tener paciencia Jovencita Tarde o temprano La cerradura Cedera Por ahora Lo mejor que podemos hacer Es esperar Gracias, señorita ¿Cuál es tu nombre, pequeño? Soy Anna Anna Wildberger Era Ana y Emma Y hay fotos de ellas De más jóvenes De Anna y Emma Vimos una foto de ellas En una parte de la mansión Un poco más adolescentes Me llamo Anna Anna Wildberger Vivo aquí en el hospital Con mis padres y mi hermana ¿Has visto antes? Sí, eres tú O no Es más bien tu hermana Tú eres Emma Probablemente Y ella es Anna ¿Cómo se llama la protagonista? No me acuerdo Pero vamos Que es una de las gemelas Fijo Tu cara me parece familiar Pero estoy segura De que nunca nos hemos visto antes ¿Trabajas en el hospital? No Pero tengo esta fotografía ¿Eres una de estas chicas? ¿Qué? ¿Por qué tienes esta fotografía? ¿Por qué me la enviaste tú? ¿Por qué te abandono? ¿Te abandono? ¿Cómo? ¿Por qué tienes esta fotografía? No lo sé Pero estoy tratando de descubrirlo Es lo que estoy tratando de averiguar Me la enviaron por correo Hace unas semanas ¿Hace unas semanas? Mi padre tomó esa foto Ayer por la mañana Justo antes de irse a su viaje ¿Por qué estás mentir a mí? Y el que le envió la foto Y el que le envió la foto dice ¿Por qué me abandonaste? O sea Que es su hermana Hace unas pocas semanas Mi padre nos sacó esa foto Ayer por la mañana Justo antes de irse de viaje ¿Por qué me mientes? Te juro que no me miento Te estoy diciendo la verdad ¿Qué quieres de mí? Solo quiero ayudarte a salir No quiero hablar más contigo Eso ha sido probablemente Fue otra mentira para engañarme Nunca quisiste ayudarme a escapar He guardado los capítulos de Dragon Ball Z Yo tenía un capítulo De una especie de serie o algo así De Mario De Mario, Mario Mario, Luigi, Peach y demás Que la veía de pequeño muchas veces Ana, tienes que escucharme Necesito que confíes en mí Soy tu amiga Te abandolo Fijo No quiero saber más No quiero saber nada más de ti Ana, escúchame No estoy segura de poder confiar en ti Y ha dicho I don't wanna talk to you anymore O sea, se han inventado la traducción De cojones Lo que ha dicho Habladamente Verbalmente ha dicho No quiero hablar contigo I don't wanna talk to you anymore No quiero hablar más contigo Dice Y nos lo traducen como No estoy segura de poder confiar en ti I don't wanna talk to you anymore Si, claro El One Piece es Eso ha dicho Ha dicho ¿Cuál es el One Piece? Confiad en mí Ha dicho Ha dicho Esto no es Esto Espera Esto sí es Ha dicho Ha depelado el secreto del One Piece Y muere un No, no muere nadie O bueno, no lo sé Spoiler Funado Ojo Que se me ha desconfigurado F No Ahora Ah, vale Sí funciona Dijo el secreto del One Piece Pero como no sabéis si What the fuck Tu mamá muerta Qué buen ataúd Justo para que se vea la cabeza Soy tu única puta esperanza Niña Pero bueno Ya te hemos visto muerta Así que Dentro de 15 años Ah Esa cadena no estará El cagadero Antes me podía subir Y ahora no Curioso Y una cinta de guardado Del pasado Cojonudo Sí, por qué no, ¿no? Vale, pues ahora vamos a volver Después de abandonar Durante 15 años A la Niña Que probablemente sea Su hermana Y ahora Te levantas Mamá Mamá Te levantas, mamá O quien seas tú Espera, espera Y la abuela ¿Te levantas, abuela? La cadena ha sido Abierta Si hemos podido Coger una cinta De guardado Del pasado Quiere decir que Podemos interactuar Físicamente En plan Porque la tenemos Aquí la cinta, ¿no? Dos Serían tres Bueno Que podemos Sacar cosas Y modificar cosas Y demás Y que es un puto viaje En el tiempo, vamos Entonces aquí es donde Empieza a surgir La pareja de espacio temporal Espacio tiempo Yo que sé Eso parece Quería leer ahora mismo Todos los diarios Para que Porque ahora mismo Tenemos toda la información Para saber Lo que pasó aquí Pero si leo todos los diarios Son como 20.000 hojas Y No estoy Para leer Tengo los ojos Un poco cansados Así que Lo hemos ido recordando Y Y ya sabéis Lo que pasa aquí ¿Se va a levantar Los huesitos? Ahora sí, ¿no? Se va a levantar El huesitos ¿Dónde está la otra cosa? Aquí los fetos de gemelas Aquí el Se va a levantar Este de aquí Vamos para arriba Campeón No renueve desde el 24 Este mes Joder Cinco días Su puta madre Lo haré Después de Ah ¿Qué quería? Ah, sí Ya recuerdo Aquí es donde vimos Mira, la puerta está abierta ahora Esto era 15 años en el futuro O sea, estamos en el presente ahora Vimos Desde aquí Desde el otro lado El esqueleto de la niña Que se había muerto esperando Y ahora Como tiramos el ácido 15 años atrás Ahora la puerta está abierta La niña escapó Y en el futuro Sí que nos podemos subir aquí Al cagadero O a la ducha O lo que sea eso Entonces ¿Seguirá el esqueleto de la niña ahí? ¿O la habremos salvado? Nos ha dejado su diario Así que la salvamos Una combinación de teclas Falta un dial Y yo tengo ese dial Y esta es la llave Que abrirá Las tres o cuatro puertas De La cosa verde Por fin Ahora sí Esta vez sí Viajera en el tiempo Tornuda Línea temporal De la política de Madrid Ficha Messi A CR7 Salió una noticia En un diario De prensa deportiva española Nada fiable Es los diarios de prensa deportiva española Ya te lo digo Que decían que Simeone bloqueó El fichaje de CR7 Es tan mal de la puta cabeza ¿Cómo lo va a bloquear? O sea Si han tenido que hacer Un esfuerzo de la hostia Para pagar a Griezmann Te crees que Que van a poder pagar a CR7 Igualmente El representante de CR7 Sí que se lo ofreció al Atleti O sea No era descabellado Se lo ofreció al Atleti Pero no El Atleti no podía pagar El sueldo de Cristiano Ronaldo Pero Si hubiera venido Hubiera sido Brutal Con Lo mezclas con Suárez Su puta madre Diario de una niña pequeña La salvamos O sea Los esqueletos que vimos acurrucados en la cama Que había muerto ahí La salvamos Estará Anna Wallenberg Wallenberger Que diga Joder La salvamos 15 Y ahora ya La carta que dijo ¿Cómo te atreves a abandonarme aquí? No sé qué Igual Ha cambiado Si la tuviera La podría leer 15 de noviembre de 1980 Ocurrió algo muy extraño Una mujer sosteniendo un mechero Que lo merecía mi prisión Apreció entre la oscuridad Al principio tuve miedo Pero sus rasgos me recordaron a mamá Fuf Se acercó a mí Y me dijo Porque es tu hermana No Bueno Pero yo que sé Yo que sé Se acercó a mí Y me dijo Que me ayudaría a seguir de aquí Y luego vertió ácido En la cerradura de la puerta De la celda Me mostró la foto Que papá Nos tomó en Miami Hace un par de días Y me dijo Que la había recibido por correo Hace más de una semana Después de eso Se fue con la prensa De regresar Pero El ácido Pero no lo regreso El ácido funcionó La mujer tenía razón Solo necesitaba esperar Afortunadamente Los hombres del traje Aún no han llegado Encontraré un lugar Para esconderme Hasta que papá Regrese de su viaje Pero papá Va a experimentar contigo Papá No es trigo limpio Tampoco Hay dos páginas Ah, porque yo ya tenía una Del diario de María O sea, de Ana Vamos a leer esto Una noche El abuelo Noah Esto es anterior A que la encerraran La ceda Una noche El abuelo Noah Entró en nuestra habitación Lo acompañaban Dos desconocidos Pestidos con tejer de cuero Que los cubrían por completo Era exactamente esto Lo que quería leer Cuando esto Pero Iba a leer Todos los documentos Para que Tuviéramos más fresca La línea temporal Pero era exactamente Este el que yo quería El abuelo Noah Entró en nuestra habitación Lo acompañaban Dos desconocidos Pestidos con tejer de cuero Que los cubrían por completo Usaron sus manos De cuero maloliente Para cubrirnos la cara Evitando que gritáramos Nos quedamos casi sin poder respirar Nos llevaron a un lugar subterráneo Y nos pusieron En estrenes camas de metal En forma de cruz Nuestras manos y pies Estaban atadas Con bandas metálicas Nos rodeó un grupo de figuras Con trajes Todas ellas Cubiertas por el mismo material Sosteniendo martillos gigantes En el centro de la habitación Estaba el abuelo Mirándolo todo Aunque no lleva trajes Su simple mirada Me aterrorizó Se acercó y se rió Mis queridas nietas Dijo Es hora de que Finalmente Cumpléis vuestro destino Emma no quería No podía dejar de llorar Ella le rogó Que nos dejara ir Pero él se acercó a la puerta Y ordenó A los hombres de traje Nos preparaban para el ritual Todos salieron de la habitación Excepto un hombre trajeado Cogeaba y se movía más lento Que los demás Olía peor también Parecido al olor De aguas residuales Se acercó a nosotros Con una pequeña bandeja De pequeños recipientes de metal Salen llenos de líquidos Y aceites aromáticos Comenzó a desabrocharme la blusa Cuando mamá Entró de repente a la habitación Y le golpeó con una barra de metal Haciendo que se desplomase sobre el suelo Se apresuró a liberarnos Pero el hombre del traje Se levantó rápidamente Y levantó una daga A espaldas de mamá Quería gritarle Pero apenas podía moverme Justo en ese momento Un disparo lo derribó Otro hombre También vestido con traje Le había disparado Desde la entrada de la habitación Se acercó a nosotros Con las manos en alto Y se quitó la parte del traje Que le cubría la cabeza Era nuestro otro abuelo Bertram Preguntó Preocupado a mamá Que hacía sin traje Aquí sin traje Dijo que había venido a salvarlos El abuelo le dijo Que nos llevara a la superficie Y que llegara Al puerto del pueblo Donde nos estaría esperando Alguien con un pequeño Bote de pesca Y eso explica Por qué la protagonista Está viva Pero quizás no se acuerda De nada Su abuelo Está experimentando con ellas Y el otro abuelo La salvó Ahora puedo hablar Con el cura Que nos dirá algo Y ahora puedo abrir Todas las puertas Ahora puedo abrir Todas las puertas Del mango verde Por fin Por fin Esta vez sí Esta vez sí Y estos son Los cosas para Los puzles Esta vez sí Gente La pérdida La pérdida La pérdida Gracias por ver el video.